La frecuencia de este programa es alta Y su capacidad de señal es infinita Zona 3 presenta La actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias Fibra óptica Fibra óptica 5 con 5 minutos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Fibra óptica en este viernes ya 7 de noviembre de 2014 Me da mucho gusto saludarles, soy Jorge Eduardo García Les invito a que se queden aquí en la frecuencia 91.5 FM Zona 3 Y se enteren de lo más reciente en materia tecnológica Hoy estaremos hablando del Festival de Innovación Epicentro También hablaremos un poco acerca de la privacidad en la red Y les tendremos Tecno Noticias con Karen Escamilla Vamos a comenzar por presentar al equipo que hace posible el programa En los teléfonos está Cecilia Delgadillo En la operación Erick Magaña En la asistencia de producción Alejandro Álvarez Y en la producción Karen Escamilla Y por supuesto recibo con mucho gusto a nuestro invitado en esta tarde El doctor Rui Cervantes Fregoso, director de Sociedad de la Información y Economía del Conocimiento ¿Cómo está doctor? Hola, muy bien, muchas gracias, muchos saludos a ti y a tu doctor Oye, pues un gusto que nos puedas acompañar precisamente para hablar de este Festival de Innovación Epicentro Y que nos platiques de qué se trata, cuándo va a ser, dónde lo vamos a poder visualizar Quiénes vienen, bueno, todo lo relacionado con Epicentro ¿Esta es la primera edición de Epicentro? Así es, es la primera edición de Epicentro Epicentro es un festival para ser bien, bien concreto, bien tangible Cómo es que la innovación, la tecnología, realmente pueden crear un bienestar en la vida de las personas Cómo la gente, cómo las personas lo pueden aplicar en sus vidas diarias Epicentro va a ser un festival que vamos a realizar en toda la zona metropolitana de Guadalajara Vamos a estar en Guadalajara, en Chapultepec, en Tlaquepaque y en el centro de Zapopan Y esto se va a desarrollar del 19 al 21 de noviembre de este año O sea, en unos pocos días ya Sí, ya, 19 al 21 de noviembre Bueno, ya está cerca, así que vale la pena que nuestros amigos del auditorio Pues lo tengan en cuenta para que asistan, ¿no? Que vayan a las sedes Van a ser entonces varias sedes Así es, así es, van a ser varias sedes Queremos llevar esos contenidos que suelen estar en auditorios cerrados Que suelen pasar en eventos dentro de universidades Dentro de centros de convenciones a la calle Que la gente realmente vea cómo es que la innovación La innovación social, la innovación tecnológica La innovación de negocios Aplica a su vida Entonces, para ello vamos a hacer una serie de talleres De conferencias, de concursos, conciertos También vamos a tener Vamos a sacar todo esto a la calle A escenarios públicos A diferentes puntos de la ciudad Le vamos a tratar de acercar lo más posible a la gente Todos estos contenidos de gran, gran calidad Para que aprendan y se entretengan al mismo tiempo Tienes razón, yo creo que eso es lo que hace falta Que la misma sociedad se dé cuenta De cómo la innovación Cómo las tecnologías de la información También están cambiando la economía de los países Lo hemos visto Los desarrollos más importantes en Estados Unidos O la economía de Estados Unidos Está impulsada ya por empresas tecnológicas Y que tienen mucho en cuenta también la sustentabilidad Entonces, ese es el objetivo El llevarlos directamente a la población o a la sociedad Y que los puedan sentir O sea, que los hagan suyos, ¿no? Así es ¿De qué manera puede participar la sociedad? ¿Cómo pueden inscribirse en esos talleres? ¿Cómo pueden estar presentes en la charla, Rui? Sí, bueno, primero que nada Todas las charlas, todas las actividades son gratis Entonces, ahí no va a haber tema De que el costo sea una barrera de entrada Claro También vamos a tener actividades en foros públicos En espacios públicos Entonces, va a ser muy fácil llegar Y para los talleres y charlas ya más especializadas Vamos a tener una serie de actividades Durante las mañanas En diferentes auditorios dentro de la ciudad Para esto sí es necesario tener un registro previo Y pueden hacerlo a través de epicentrofestival.com Esa es la página Esa es la página web La página oficial Donde van a poder registrarse y asistir Ahora, me comentabas también hace unos instantes Acerca de un concierto Esto también es importante, ¿no? Los jóvenes se mueven mucho por cuestiones de la música Les atrae ¿Qué es lo que tienen preparado para este evento? Pues mira, tenemos una serie de contenidos De música que se van entreverando Junto con las pláticas De una manera muy atractiva Entonces vamos a tener a gente como Los Ángeles Azules Como La Gusana Ciega Azul Violeta participando con nosotros También grupos locales ya de trayectoria Como los Technicolor Fabrics Claro Van a estar acompañándonos Entonces el programa se va a desarrollar en tres días Y durante estos tres días Vamos a tener tanto las charlas Como la música Entonces durante el primer día Vamos a estar en Chapultepec El día 19, el miércoles 19 En la mañana vamos a tener Conciertos y conferencias Perdón En la mañana vamos a tener Conferencias y talleres En diferentes auditorios De la zona de Chapultepec Alrededor de las 5 de la tarde Ya se abre el foro Que va a estar en la calle Enfrente del auditorio Enfrente de la parte En el andador Chapultepec Enfrente de la Del fondo de cultura económica Donde suelen montar Este Foros ahí Y vamos a tener Charlas acerca de sustentabilidad Acerca de cómo Diferentes tecnologías Que pueden ser aplicadas Para personas con discapacidades Al mismo tiempo que Grupos de rock Como los Ternicolor Fabrics Que estarán alternando Con Este La gente que da Las conferencias Y las charlas de una manera Muy amena Eso es importante Sí que sea atractivo También para toda la población Ahora cuéntanos acerca De los conferencistas También de los talleristas ¿Quiénes van a estar? ¿Qué personalidades van a venir? Pues vamos a tener Talleristas Talleristas Este De todas partes Del mundo En realidad Vamos a tener Nuestro conferencista estrella Es Jimmy Wales El fundador de Wikipedia Va a venir El último día El cierre Que se va a realizar En Zapopan A platicarnos Su experiencia De cómo creó Este sitio web Que ahora es realmente Pues uno de los ejes Este Uno de los motores De internet Y Está realmente Transformando La manera en la cual La gente aprende Porque democratiza El conocimiento Y hace que mucha más gente Tenga Este Acceso A conocimiento Que antes estaba Restringido Para unos pocos Entonces Él nos va a venir A platicar Cómo es que el conocimiento Libre realmente Nos está llevando Hacia una nueva sociedad Vamos a tener también A uno de los Científicos principales De Robio Esta empresa Que hace El jueguito De Angry Birds Que ahora Después de De crear esta plataforma Inmensa Que creció De una manera Rapidísima Se están dando cuenta Que tienen La capacidad De poderlo Transformar En una herramienta Educacional Entonces Imagínate El potencial Que eso tiene Y va a venir A platicarnos Este Lauri Que es El Científico Ingeniero Que viene Desde Finlandia A Explicarnos Cómo es que Cómo es que Están haciendo Esta transición Hacia una plataforma Educativa Pero también Interesante Atractiva Claro Sobre todo Utilizando Esta tendencia De gamification Supongo Así es Así es Entonces Yo creo que Esa va a ser Una charla Muy muy interesante Ellos Tenemos otros Seis conferencistas Que vienen De diferentes partes Del mundo Tenemos por ejemplo A Gabriela Vitencourt Que es una Emprendedora Serial De emprendimiento Social Que esta es una Noción bien Interesante Y esta es una Noción que queremos Impulsar mucho En el festival El emprendimiento Social significa Que tú puedes Crear Una empresa Que hace dinero Y al mismo tiempo Que crea un beneficio Para la sociedad O sea No está peleado El hacer dinero Con entregarle Algo positivo A la gente Y esto Lo queremos hacer Muy visible Sabrina tiene Una gran experiencia En ello Porque ha creado 42 de estas compañías Entonces algo Tendrá que platicarnos Nos acerca de ello Y también tendremos A muchísimos A 140 Conferencistas Nacionales Y locales 140 Es un número Muy muy grande Queremos realmente Que los Los principales Actores Dentro de este festival Sean Los mexicanos Y mexicanas Que están transformando La manera en la cual Hacemos innovación En nuestro país Porque se hace Mucha innovación En México Se hace mucha innovación Tecnológica Se hace mucha innovación Social De negocios Y queremos hacer Bien patente Como es que esto Está pasando Y esto Queremos que estos Emprendedores Se suban al estrado Se suban A dar Una plática Nos platiquen Su experiencia Se acerquen A la audiencia Y la gente Y la gente del público Realmente se anime A decir Bueno si ellos pueden Si ellos están Haciendo innovación Porque no yo Puedo participar De esa misma Manera de vivir Porque en realidad Es una manera de vivir Hacer innovación Sí sin duda Y ojalá que muchas personas Asistan Y puedan captar Este mensaje Vamos a hacer una pausa Y al regreso Seguimos platicando Cerca de Epicentro Festival de Innovación Aquí en Guadalajara En la zona metropolitana Y para todo Jalisco Así que Les recuerdo Las vías de contacto En cabina 3122-4200 Y 3122-4266 En las redes sociales Estamos como Arroba Zona 3 Noticias Nuestra cuenta en Twitter Y en Facebook Zona 3 Noticias Y antes de la pausa Les pregunto ¿Quieres comprar El smartphone más esperado? Entonces ven a 3G.com Distribuidor autorizado Telcel Contrata o renueva Tu plan en 3G.com Y te obsequian 150 pesos Para los accesorios De tu smartphone Visita 3G.com En la Gran Plaza Local J3 Primer nivel Y Local R16 Segundo nivel Promoción propia Del distribuidor Válida al 10 de noviembre 2014 Regresamos Redefiniendo La frecuencia modulada Zona 3 91.5 FM